Bienvenidos amigos a mi canal de YouTube, soy Juan Carlos Meneses. Hola, soy Teresa Meneses. Somos hermanos y hoy os queremos hablar de la motivación, de cómo superar situaciones complicadas. Porque tú te ves... Se puede, ¿eh? Yo estoy recién casi superada, hace 14 años de una leucemia y aquí estoy. A tope de energía y de salud sobre todo. Ella también es entrenadora personal, como yo, juntos aquí en Tenerife, tanto en Santa Cruz como aquí en Rada Azul, llevamos nuestros centros. Y no os perdáis este vídeo porque vais a encontrar un montón de claves interesantes de cómo superar situaciones difíciles. Se puede, a tope, con energía, salud, fe y motivación. No os perdáis este vídeo. Hace 14 años, fui a la guerra. La guerra, oyen bien. La guerra de superar una leucemia. La guerra de superar una leucemia. una leucemia, sufrí, entre comillas, porque fue un renacer para mí, una nueva vida, una nueva vida, un entendimiento de lo que es salud, fe, confianza, lucha y seguir adelante, sin miedo. Me metí en una enfermedad grave en la que todos en primera mano nos asustamos, pero yo decidí luchar, decidí ser un soldado, tener mi mente abierta, mi mente bien centrada y confiar en la medicina y sobre todo en mí misma. Nosotros tenemos el poder, el poder de poder curarnos y lo digo yo, que han pasado 14 años y aquí estoy, verán todo mi proceso y que es verdad, come bien, lucha, confía en ti mismo, confía en tus médicos, amor familiar, deporte y una vez superado todo este tiempo de lucha infernal, porque no puedo decir que fue fantástica y estupenda, tienes la recompensa, es estar hoy aquí, hablando con ustedes, mírenme, estoy absolutamente curada y saludable y se puede, se puede, solo programa tu cerebro, programa tu cuerpo, vuelvo a repetir, aliméntate bien, sin necesidad de gran sacrificio, solamente alimentarte bien y mucho deporte, mente positiva, todo lo que tú construyas en tu mente lo vas a recoger una realidad, unas claves para enfrentarte a lo que es un cáncer, una enfermedad o cualquier otra de otra índole. Claves importantes para empezar a luchar con ella, continuar, finalizar con ella y volver. Clave número uno, acepta inmediatamente la propia enfermedad, mentalízate que es real y quieres saber todo de ella. Esa es la primera pauta, hacer confianza en ti mismo o ti misma, que puedes luchar contra ella, imagínate que eres un soldado, que esa es tu guerra y piensa en las armas que tienes, medicina, familia que te va a ayudar y tu fuerza inferior. Olvídate de la vida en esos momentos, solo enfócate en lo que dure esa enfermedad, vívela con fuerza, nunca decaiga. Si hay algún tipo de decaimiento o depresión, siempre cuenta con lo que tienes a tu alrededor, tu médico, tu familia, no importa, te vuelves a caer y te vuelves a levantar, pero siempre tercera clave, confianza. Una vez superada la enfermedad, una vez que hayamos terminado los tratamientos, vamos con la cuarta clave, poco a poco, vuelves otra vez a encontrar tu centro, tu equilibrio, mucha paz. Empieza a alimentarte bien, como puedes alimentarte, como te deja tu cuerpo poder comer. Alimentación, primordial, primero. Cuarta clave, importante, la alimentación. Durante este tipo de enfermedades, yo misma todos sabemos que es muy difícil. Las quimioterapias, los tratamientos agresivos, no nos dejan alimentarnos como quisieran. Lo intentamos en la medida que podamos. Pero una vez que esto haya pasado, que el temporal, que nuestra guerra haya sido ganada, la alimentación es primordial. Vegetales, proteína, comida sana, huida absolutamente de todos aquellos alimentos prefabricados, como es helado. Alimentación absolutamente sana y natural. Es muy importante. Si tienes algún tipo de duda, siempre consultarlo con tus médicos y un nutricionista especializado. Por supuesto, la alegría nunca se debe perder. La confianza, el poder mental. Sí, suena a poder mental. Pues el poder mental te lleva a todo aquel objetivo que tú quieras. Confianza, poder mental, visualización, positividad. Puede sonar extraño, pero es la base, es el futuro. Piensa en ello. Sales de una enfermedad y la vida está ahí para ti. Poder mental. Durante una enfermedad de este calibre o cualquier otra, mucho tiempo encamado. Perdemos musculatura, perdemos nuestro físico, unido al autoestima. Además de toda la lucha, es un cáncer. No pasa nada. Deporte. Empezamos a caminar, empezamos a nadar, empezamos a coger fuerza y energía, a recuperar poco a poco la musculatura. Después, la elección está en nosotros, en lo más que nos gusta. Entrenamiento funcional es lo que yo recomiendo, ante todo. Ahora, también estamos haciendo mucho crossfit. fantástico. Es una vez que haya pasado un tiempo y tu cuerpo físicamente esté fuerte y energético. Pero el deporte es primordial. Para mí, el 70% de que hoy por hoy yo me encuentre de esta manera fuerte, saludable, físicamente bien, con una autoestima alta, ha sido el deporte, sin duda. Llegado a este punto, curada, confiada, saludable, nutricionalmente, alimentándome muy bien. Deporte prácticamente a diario, aunque sea mi profesión. Si no lo fuera así, haría deporte a diario como hice cuatro años atrás. Llegado a este punto, ante todo, sí, alegría de vivir. Alegría de vivir diario. Pese a los problemas de tu alrededor, siempre tienes que buscar aquello que tienes positivo en tu día a día. Seguir viviendo. Aquello que tengas que vivir. Confiar. Ver a tu alrededor todo lo que la vida te ofrece. En mal y en bien. Todo hay que recogerlo. Porque la vida es eso. Es un libro que estamos diariamente escribiendo. Y esa es la satisfacción. Es muy diferente levantarte por la mañana y ver lo que tienes a tu alrededor. O levantarte por la mañana y solo ver el cristal de una habitación totalmente acristalada donde no puedes salir en muchos meses. Así estuve yo. Así estuve yo. Por eso hoy por hoy, después de una etapa tan dura, de tanta lucha, de tanta guerra, donde yo solo era un soldado, hoy por hoy puedo decir que deporto, nutrición, positividad, alegría, ¿por qué no? Decir, alegría de vivir. Han sido básicos para que hoy por hoy yo pueda estar hablando de haber superado una leucemia hace catorce años. Y a pesar de todo, la vida sigue, sigue con problemas, pero sigo enfrentándome a ellos con la misma actitud. Absolutamente la misma actitud. Si soy aquí, hoy por hoy, una persona sana, ante todo ha sido por la actitud mental y física. Espero que este video grabado por mi hermana Teresa os haya servido de inspiración. Ella es un ejemplo vivo y claro de lo que se puede hacer para superar una enfermedad tan grave como una leucemia, así como otros tipos de cáncer. Y ahora simplemente os invito, por favor, para ayudaros a que este video se posicione arriba en YouTube y que mucha gente lo vea y que ayude a mucha gente este mensaje. Que apretéis y presionéis en me gusta en el video, lo añadáis a favoritos y también lo publiquéis en vuestros muros en las redes sociales o lo enviáis por email a amigos, ¿no? También, si queréis dejar algún comentario en el video, pues gustosamente mi hermana os puede contestar a cualquier duda o cualquier cosa de apoyo que necesitéis, simplemente comentar el video o enviarnos un mensaje que ella personalmente os contestará. Yo le remitiré los mensajes a mi hermana y ella os podrá contestar a cualquier cosa que se os ofrezca. Por otro lado, nada más deciros que muchísimas gracias por vernos y por seguirnos en YouTube y espero que otra vez que os haya servido la ventilación. Se puede. Un saludo y fuerza. Fuerza, se puede. Se puede superar un cáncer, podemos seguir adelante, podemos estar saludables, podemos recuperarnos del todo al 100% como estoy hoy. Confíen, somos muchos millones de personas en el mundo y muchos millones podemos ser hoy por hoy, pues como estoy yo, sana. Fuerza, hasta luego. Fuerza, gracias. Fuerza, gracias. 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 Gracias.